La exposición Pinta la Revolución Arte Moderno Mexicano 1910-1950, organizada por el Museo de Arte de Filadelfia y el Palacio de Bellas Artes, muestra una parte del arte mexicano. En las piezas se incluyen varios capítulos, a veces omitidos, como las representaciones críticas de los artistas ligados al nacionalismo o la obra de los pintores cercanos a la revista Contemporánea. Lo más importante es ese proceso, cómo lo hicimos. Yo les quiero decir que esta exposición marca también un proceso de diálogo, un gran puente que el Museo del Palacio y el Museo de Filadelfia han establecido y que estoy convencido que en esta exposición se podrá notar con la espléndida investigación de los curadores como es Mateo Afron, como es Renato González Melo, Marc Castro y Darlene Cruz Porchini. En la muestra, el diálogo binacional en torno al arte moderno mexicano abarca cuatro momentos de la historia. Las propuestas realizadas durante la década revolucionaria, los experimentos artísticos post-revolucionarios, las décadas de 1920 y 1930, época en la que diversos artistas mexicanos fueron atraídos hacia Estados Unidos, y finalmente la renovación del arte, a partir de los cambios sociales y políticos en México, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Es una exposición francamente hermosa, es una exposición interactiva, es una exposición pensada también mucho para los niños, para los jóvenes y espero que ustedes la disfruten. Con información de Manuel Bello y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.